Siempre he dicho lo mismo que voy a decir ahora. No me interesa formar parte de ningún partido político, sea de cualquier color que sea, de cualquier línea. Yo trabajo en medios de comunicación, soy periodista. Todo este tiempo he trabajado para mantener mi nombre limpio. Yo creo que incluso para una sugerencia deberían consultarte, ¿no es cierto? Por lo menos decirte, señora Claros, nos gustaría o le interesaría. Ni siquiera me han preguntado, John. Ni siquiera han venido y me han dicho, vamos a poner su nombre. Nada. Nada. Entonces, primer error, no preguntar, no consultar. No pedí permiso para utilizar mi nombre porque yo no tengo nada que ver ni con el MAS ni con ningún partido político y tampoco voy a tener nada que ver con ningún partido político, ni de oficialismo, ni de oposición. O sea, bueno, gracias por haber pensado en mí, pero no gracias. Ni siquiera sugieran, no sugieran mi nombre, para nada, absolutamente. Yo soy Miriam Claros, periodista de Bolivisión, comunicadora social, y voy a seguir así.